Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Ya se palpita la séptima edición de Calle Angosta Adultos Mayores. El viernes veintiséis y sábado veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, se llevará a cabo la séptima edición de Calle Angosta Adultos Mayores, en el renovado complejo cultural, turístico y recreativo Calle Angosta. Como es habitual, numerosas academias de danza, folclore, tango y otros ritmos se harán presentes en el escenario mayor, que tendrá como cierre especial el día viernes veintiséis al Grupo Pentagrama, el sábado veintisiete a Cuti y Roberto Carabajal. Ambas jornadas comenzarán a las veinte y treinta horas con entrada libre y gratuita. Esto fue Micromunicipal, Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo. Testión Mario Raúlальное de la Nмотрabá Gracias por ver el video